La defensa que estamos haciendo de la iniciativa de considerar como delito grave el pepino de mar en el Código Penal Federal, porque ha causado problemas sociales, sobre todo entre Campeche y Yucatán, pueblos hermanos que nos hemos unido para la defensa del territorio, tanto campechano como yucateco, en la cuestión del lío limítrofe.